Las oportunidades para los jóvenes que quieren continuar sus estudios y desarrollarse se multiplican con las becas académicas de la Secretaría de la Juventud de Yucatán, programa al que en esta edición se han sumado nueve instituciones educativas. Hoy son más las opciones para quienes buscan una alternativa de estudios en secundaria, preparatoria o universidad. Tenemos 78 posibilidades de escuelas para que su preparación no se vea truncada, expresó el titular de la dependencia Luis Enrique Borges Romero. Destacó que este programa de apoyos con descuento en las mensualidades brinda la oportunidad de seguir su trayectoria y proteger la economía de sus hogares a jóvenes que no pudieran ingresar a alguno de los colegios públicos. La cantidad de becas a otorgar varía según cada institución, al igual que el monto de disminución en la colegiatura, la cual oscila entre el 20 y el 50 por ciento. Se precisó que un requisito indispensable para optar por el beneficio es ser alumno de nuevo ingreso con promedio igual o superior a 80 puntos. Además, el interesado debe acudir al edificio número 460 entre 53 y 55 del Centro Histórico y presentar los comprobantes de ingreso de los tutores y domicilio, CURP e identificación. La lista completa de las escuelas participantes, así como el preregistro para la beca, se encuentra en la página www.cv.gov.mx. Borja Romero indicó que el plazo para registrarse vence el próximo 4 de agosto. El pasado 11 de julio se abrió la convocatoria y con ello reprendamos el compromiso de respaldar la educación de la juventud yucateca, lo cual es posible con el compromiso social que mantienen las escuelas participantes, concluyó el funcionario. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.